Sus trajes correspondientes son 10 banderines, ya lo saben, 10 banderines, tienen que llevarlos al otro lado, muy sencillo, pasar la malla, fácil, no hay más ciencia, arrancamos, Renata. En 3, 2, 1, cúmbate. Nos vamos con la malla. Te emocionaste Pablo, la cara de Pablo, ahora sí. La malla, es que la presenté yo, yo dije la malla, mi jugador favorito. Vamos a ver, tenemos una competencia fuerte entre el matador y Davidcito. Luego limpio. Uy, 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 el primero en salir, que la malla es Davidcito, qué rápido, lo está haciendo, lo hace de buena manera, toca el último cuadro, Davidcito al agua, patos compadre. Y toca campana, naranja, y el matador también toca, y vámonos para el otro lado, pone también, uy su banderín. Y va Marianela Rodríguez, Marianela contra Estefan y la Garza Soto, empiezan a pasar la malla, ambas competentes, se mira una competencia bastante complicada. Mucho cuidado con la rodilla, chicas, porque ambas tienen problemas todavía. Está Marianela por un lado, está Estefan y Soto por el otro, ambas están metiéndole todo, toca, el último cuadrito, tiene que ir al agua, uy, 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 se tira al agua y sube también Estefan y Soto. Uy, 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 no coloca, no coloca, campana azul, campana naranja. Ahora es el turno de Brando y Chiquelero, la verdad que los chicos hoy tienen muchas ganas de competir. Muy bien, chicos, ahí van los chicos en este momento, peleando, se lleva un banderín más en este momento, hay dos banderines para el equipo azul. Muy bien lo está haciendo Johnny, Johnny tratando de alcanzar a Brando por arriba, está tocando el último, lo toca a ambos, como atiende, es el que ya está subiendo de buena manera. Es Brando Marroy, Tarzán toca campana y sale en este momento, la señorita Suseli Lemus por el otro lado, sale Super Dani, una competencia donde muchos combatientes están participando. Así es, ahí viene Dani que está peleando por un puesto en la segunda final de serie, ahí vienen las chicas en este momento. Dani recibe muchas indicaciones, Dani, Dani, ¿qué pasa? Dani siempre que va a competir creo que recibe tantas instrucciones que se quedan confundidas. Saturde, Saturde, Daniela Saturde y ahorita eso le causó muchos problemas al equipo naranja porque la que ya está en la parte final es Suseli Lemus, se tira Suseli, logra subir la piscina y poner su banderín. Dani trata de alcanzar a Suseli. Campana azul. Será que la alcanza, está Super Dani, Dani está luchando por el otro lado, ya va el matador, el equipo azul lleva la ventaja en esta ocasión. Corre Kevin Mora, corre Kevin Mora, ahí está el matador, le exigen a Kevin. Dani está a punto de subir la piscina y poner su banderín naranja, Kevin también está a punto de tocar, toca campana. Y ahí viene, super, que bien, a ver si el equipo naranja logra alcanzar a los chicos azules, ay, 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 va con una buena velocidad en este momento, da visita. Muy bien, lo está haciendo la visita, muy bien, lo está haciendo la visita. Lo termina. Lo está haciendo rapidísimo porque Esteban y Soto tiene dificultades, pone su banderín como tapada. Marianela puede alcanzar. Marianela está, está para alcanzar a Esteban y Soto. Muy bien, ahí está. Esteban y sigue en la competencia, Marianela también en este momento la ventaja para el equipo azul es cada vez menor. ¿Qué pasará? Recuperando el tiempo que perdió Super Dani con las instrucciones, Marianela está a punto de alcanzar a Esteban y Soto. La güerita se queda trabada en la malla, Esteban y coloca su banderín, se tira también Marianela de buena manera. Ahora ahí le toca a Brandon Monroy, Marianela corta muchísimo, pero muchísimo tiempo. Sale Yoni Carías. ¡Ay, Dios mío! Se puede comer Yoni a Brandon. ¿Será que lo logra? ¿Será que lo logra? ¿Será que lo logra? Corre Brandon Monroy, corre. Yoni Carías queda en su celi. Lo va a alcanzar en este momento, ay, Dios mío. Falta un banderín para ambos equipos. Ahí está, ahí está, ahí está. Logra Yoni también, logra Yoni. Es muy poca la distancia su celi Lemus contra Super Dani. Y ahora sí, aquí se define. ¡Ay, Dios mío! Su celi pierde tiempo en ese momento. Pero ¿por qué gritan tanto acto? Está Dani la turnen a la Dani, la turnen. Le grita a todo el mundo. Está acostándole Su celi Lleva a la delantera. Gatúbela quiere llevarse esta competencia. Tenemos a Gatúbela en la malla de buena manera. Dani también tratando, pero lleva una técnica algo difícil. Se centraba, Daniela, se enrolla Daniela la malla. Y su celi coloca el último banderín. Campana azul. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! No llega Dani a tiempo, pero qué locura. Muy bien, señor Rabos, ¿de quiénes son esos 300 puntos? La malla es de color azul. ¡Una competencia más para el equipo azul! Y así lo celebra el equipo azul, su segunda competencia de la noche. Después de tener unos muy buenos días del equipo de Naranja de estar viniendo de victoria tras victoria, hoy les está costando. Y hoy, otra vez, unos gritos del equipo de Naranja ponen a Daniela en duda. En duda si están haciendo las cosas bien o no. Yo creo que eso le pasa. Como ella no tiene la seguridad de saber o no los recorridos, ella duda. Hasta si está haciendo bien como no lo estoy haciendo bien, porque escucha a los experimentados. Pero dejando la atención a un lado, más adelante tenemos los duros de TikTok. ¿Y qué tal si en este momento vemos los mejores momentos de la noche de ayer? Pero nosotros regresamos con mucho más aquí en Combate. Internacional la contienda.